¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hoy 28 de noviembre celebramos tu cumpleaños y esta serenata te la regalan tus hijas. Disfruta la salzón de mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Ella me protege y es mi escudo y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones Gracias, bonito Le canto a la mujer que quiero tanto A la que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita, es el día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el orgullo del viento Se brillará vivo Para decirte, madre Que tu amor es tan grande como el amor de Dios Nuevamente es muy fuerte y buen aplauso para ella Para que se escuche Eso y seguimos con más canciones de ti Y las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Párenle duro muchachos Póngale el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Para cantarle a mi madre Yo no necesito que el cielo me dé mal Dios Párenle de la madre Que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción Esperador Blanquita linda Por favor, abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Y fuerte la palma, palma, palma Quiero decirle que es mi reina consentida Que su cariño me limita y me da fe Con su cariño me limita en toda nuestra vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amar de mis sabores y de mis alegrías No necesito que vengarme este mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Cabellitos con amor y perfumanos de alegría En tu corazón los tomo con linda madrecita mía Mis son rojos como el sol que agonizan lejanía Un son como el cristal o dichosa madre mía Te bajamos con cariño En tu pecho madrecita linda Te nutrido con amor en ese grandioso día Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste en el infierno Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero blanca hermosa Y te entrego en una rosa La pibra que me acuerda que me acuerda Por haberte conocido Por haberte conocido Ven así hasta el cielo No sé si estás lejos Sabes una cosa Y no sé si estás lejos Que yo te quiero Veras en mi memoria Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno, antes de seguir con más canciones para ti, Blanca, no sé si alguna de sus hijas les quiere dedicar más palabritas. ¡Eso, vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, me quedan nerviosos! ¡Dale, dale, dale! No, pues yo quiero decir que tengo una muy buena mujer como madre que me ha dado mucho ejemplo y pues, no sé, son muchas cosas que quiero decir pero no puedo porque me da, no sé, me da sentimiento, no las puedo expresar pero solo quiero decir que la quiero mucho. ¡La amo, la amo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué gente tan escandalosa! ¡Qué escandalosa! ¡Uy! ¡Qué escandalosa, Aila! ¡Esa me tiene más para otro! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, Aila! ¡A ver, Aila! Chiquito, dime. Dime, chiquito. Quería decirte, madre, que muchas gracias por todo. ¡Duro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver, te lo pido. Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti, si me voy a no te vas a guiar, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tu me sabes bien cuidar, tu me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tu, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que hacer por mi, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida. Ay, recibe mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Y ese aplauso bonito, a la carta, mi señor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues te la doy Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca ¿Cómo dice? Te lo pido por favor Por favor Por favor Y ese fuerte aplauso por ustedes La marachilongo quiere bailar La marachilongo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no los deja La marachilongo quiere tomar El marachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no los brindan Tu me traes un poco loco Un poquitito loco Ya estoy adivinando Me quiere decir pa' cuantos Ya estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Bueno, seguimos con el siguiente zapateo mexicano Nos van a acompañar con las palmas Para mi vale el momento Listo, las palmas arriba fuerte, vamos Y las palmas, 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 palmas Ya estoy celebrando Que me vuelto un poco loco Que el aplauso es un señor que se escuche Y el aplauso para el mariachi Nuevamente para ti, Blanca, feliz cumpleaños Toma un bonito detalle De parte del mariachi Para que no olvides este regalo tan bonito De parte de tus hijas Antes de irnos, Blanquita, la ñapa ¿Alguna canción que quieres escuchar? Una chupeteada, dígala Pero vale más Falta plata La que quiera Mami, ¿qué canción quieres? Buen este Eso Eso es bueno ¿Cuál? ¿La qué? ¿Carmentea? ¿Carmentea? ¿Coroco? ¿Se la sabe? No, pero... No, pero... ¿Carmentea, mariachi? ¿Carmentea? No, pero... Camino la vida ¿Ustedes son las llaneras? ¿Tú puedes esconder a Charnián? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No Se lo saca Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Si apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Con falta de sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos Y paso yo en la tierra, para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos Ay blanca, bésame así despacito, y alarguemos el destino Venga un beso, dale Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Lleva la venida bendita, del poderoso divino Bésame así despacito, y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Lleva la venida bendita, del poderoso divino Y el aplauso que se escuche Ay blanquita no me quiso terminar de criar, porque es blanquita Bueno de esta manera se despide Mareche Juvenil Primera Clase esperando que hayan disfrutado su sidenata Para ti blanca nuevamente feliz cumpleaños, que Dios te bendiga No olvides buscarnos por las redes sociales como Mareche Juvenil Primera Clase Que estén bien, el aplauso para ustedes, chao chao Dios nos diga Mareche Juvenil Primera Clase Hola amigos como están, y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mareche Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram como Mareche Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mareche Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mareche Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mareche Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar